Soy Patricia Nieto, profesora de la Universidad de Antioquia, directora del proyecto Hacemos Memoria de la Facultad de Comunicaciones. En este diploma vamos a hacer un esfuerzo por abordar diferentes voces que cuenten la memoria, por aportar desde la universidad al conocimiento de la sociedad y por generar un debate público que contribuya a la ciudadanía. Para cumplir nuestro objetivo tenemos una propuesta académica formada por 10 módulos. Cada uno de estos módulos ha sido diseñado por profesores experimentados y de larga trayectoria en las temáticas. El plan académico de este diploma tiene cuatro componentes. En primer lugar, la conceptualización de la memoria. En segundo lugar, un abordaje de la historia del conflicto armado en Colombia, el papel de las víctimas y sus acciones de resistencia. En tercer lugar, nos vamos a ocupar de las narrativas de la memoria propuestas por el cine, el periodismo, la literatura y las artes. Y finalmente vamos a hacer una reflexión sobre la construcción de paz y la transformación de los conflictos. ¡Gracias!